Humberto Espachesi, presidente de Apime, de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, está con nosotros. Vamos a hablar con él de dos temas, dos temas puntuales, o de tres o de cuatro, los que vayan surgiendo en la medida que vamos conversando. Pero el primero de ellos es un documento que ya emitió Apime, que tomó Estado Público, Apime castigando a la Corte, tomando definiciones con respecto a la Corte Suprema. Le queremos preguntar, Humberto, cuál es la posición o por qué, por qué, las razones del documento. Humberto, ¿cómo te va? Gracias por la invitación y sobre todo para poder aclarar esto que a veces cuando uno lee, solo lee el título Juicio a la Corte, ya es como que hay un preconcepto de que, bueno, y volvemos a ponernos en el Boca River de un lado o del otro y nosotros lo que quisimos hacer es un comunicado claro, concreto, conciso, que diga el tema de la Corte es lo suficientemente serio como para no pasarlo por alto. El solo hecho de que haya un manto de sospecha que ya se ha instalado en la sociedad nos hace daño a todos. Entonces, nosotros lo primero que decimos es abramos las instancias necesarias para ver si amerita un juicio político. Nosotros no estamos diciendo a priori la Corte es culpable, ni estamos diciendo a priori la Corte no hay nada que analizar. Lo que sí creemos que es muy sano es poder crear las condiciones necesarias como para que si existen pruebas lo suficientemente contundentes que ameritan el juicio, bueno, hagámoslo, corrijamos y sigamos adelante. Y si no lo hay, terminemos con esto porque vamos a estar un año discutiendo sobre el tema de la Corte y yo creo que hay temas más importantes desde el punto de vista de, no porque no sea importante, sino no puede estar toda la sociedad discutiendo por la Corte. Lo que tiene que hacer es, los mecanismos que la Constitución ya prevé para hacer las evaluaciones pertinentes se tienen que poner en funcionamiento y ver qué es lo que va a pasar ahí. Y la ciudadanía, en su conjunto, por supuesto, tenemos que acompañar acompañar el proceso, pero nos tenemos que acostumbrar a no condenar a priori y tenemos que acostumbrarnos a no liberar de culpas a priori. Tenemos que empezar a decir que esta institución funcione y nosotros ocupémonos de las especificidades que cada uno tiene que hacer. Porque si no resulta que después todos hablamos de todo, todos opinamos de todo, con un poco más de información, con un poco menos de información y en realidad se genera un clima de inestabilidad que no le hace bien a nadie. Ese clima de inestabilidad, vos lo decías hace un rato, hay algunos pícaros que se aprovechan, esto de a río revuelto hay ganancia de pescadores, bueno, cuando hay ciertas incertidumbres, hay ciertos operadores que son muy hábiles, que tienen capacidad de fuego concreto y saben cómo sacar alguna ventaja cuando hay una turbulencia o hay una inestabilidad de este tipo. Entonces, yo creo que lo más saludable que podemos hacer como sociedad es de una vez por todas terminar el tema de la Corte. Y terminar el tema de la Corte es decir, bueno, a ver, ¿dónde están las pruebas para hacer el juicio político? Si están las pruebas, hagámosla. Y si no están, terminemos, le ponemos un sello, lo cerramos y nos dedicamos a otra cosa. Esto de estar discutiendo que sí, que no, que vamos, que no vamos, que hacemos, yo creo que le hace mucho mal. Le hace mucho mal a la ciudadanía, le hace mucho mal a la sociedad y le hace mucho mal a las expectativas económicas que recién estaban hablando con Blanco. En el sentido de que solo se puede generar inversiones a mediano y largo plazo en la medida en que uno ve un panorama acorde. Todas estas turbulencias complican. Y cuando te hablo de inversiones, no te estoy hablando de inversiones extranjeras, te estoy hablando de las inversiones locales. Las empresas locales, las pymes locales, estamos en condiciones de seguir invirtiendo, de seguir apostando, de seguir produciendo riqueza, en tanto y en cuanto nos den los elementos necesarios como para poder actuar. La inflación son términos que realmente complican mucho. Las tasas de interés también. La falta de dólares también. Bien, entonces, cada uno de estos temas amerita una atención especial. Ocupémonos de esos temas para darle solución y dejemos que el tema de la Corte lo solucionen aquellos organismos pertinentes que están contemplados en la Constitución para que de una vez por todas, en un plazo razonable, lo puedan emitir, lo puedan solucionar y nos puedan dar los resultados de lo que ellos obtuvieron. Nuestro comunicado no apunta porque ahora va a aparecer unos a favor y otros en contra. Y nosotros quisimos levantar rápidamente la bandera y decir, paren, lo que nosotros acá desde Córdoba a Pymes está pensando, lo que nosotros pensamos es que no hay que tomar partido y hay que dejar que actúen los organismos pertinentes. Y después veamos qué es lo que pasa. Yo creo que por ahí va. En este marco, en este marco que vos ratificabas también, que es este conflicto interno dentro del mismo gobierno, la inflación, la posibilidad de que fracase inclusive las posibilidades del plan, si existe un plan de masa para tratar de disminuir la inflación, ¿se para la economía? Yo creo que la economía se para hoy. Hoy, si vos preguntas, a nosotros siempre nos decían, ¿qué quieren las Pymes o qué quieren los empresarios? Queremos mercado, queremos a alguien a quien venderles para poder desarrollar nuestros productos. Fíjate vos que hoy las características no están dadas de esa forma, si bien esa es una verdad que no se puede cuestionar. Hoy tenemos mercado y tenemos demanda. Lo que tenemos dificultades es en proveer los insumos necesarios para poder satisfacer la demanda que está latente. Esos insumos necesarios que vienen del exterior, porque no los tenemos nosotros, porque no los fabricamos, porque no sabemos, no podemos o no queremos, no sé, pero no los tenemos. Los necesitamos sí o sí traer de afuera con estas restricciones externas que tenemos. Con la ausencia del dólar en cuanto a volúmenes lo suficientemente significativos como para que el comercio pueda fluir naturalmente, amerita, sin lugar a dudas, empezar a administrarlo con mucha seriedad y mucha responsabilidad. ¿Tenemos pocos dólares? ¿Tenemos pocos dólares? Perfecto. Ni siquiera entremos a analizar por qué tenemos pocos dólares. Lo único concreto hoy es que tenemos pocos dólares. ¿Tenemos pocos dólares? Si quieren, se puede analizar y abrir ese capítulo y decir, bueno, pero ¿por qué llegamos donde llegamos? Bueno, pero supongamos que ese no lo vamos a analizar ahora. No quiere decir que no tenga importancia, pero no lo analicemos ahora. Analicemos que tenemos pocos dólares. ¿Dónde vamos a poner el hincapié especial, el esfuerzo especial, la mirada especial para poder precisamente administrar de tal manera que la cantidad de insumos que necesitamos para que la economía no se pare, la podamos tener lo suficientemente aceitado como para evitar cualquier tipo de tropiezos? Te planteo tres temas dentro de eso. Bueno. Sequía, que produce naturalmente el menor ingreso para el año que viene. La recompra de la deuda, que se podría haber evitado para que 10 o 15 vivos se queden con la guita. Con el diferencia. Que queden con la plata. Y el tercer tema, se habla de una licitación de 180 millones de dólares para renovar pasaportes y DNI. Bueno, ahí tenés tres temas que nos afectan directamente, pero que tienen tres lecturas. La primera, yo siempre digo, por supuesto que quisiéramos tener una gran cosecha y que esa cantidad, digamos, de dinero pueda fluir al resto de la comunidad. Pero también es cierto que desde hace 150 años hasta ahora seguimos esperando que una buena lluvia y una buena cosecha nos salve. Claro. O sea, no hay previsión. Mis abuelos esperaban una buena cosecha y con una buena cosecha Argentina era viable. Ahora parece que necesitamos una buena cosecha para que Argentina sea viable. De una vez por todas. Algo vamos a tener que aprender. Y vamos a tener que tener los mecanismos de la seguridad. La Argentina de nuestros abuelos era otra Argentina. Por supuesto. Y esta Argentina de ahora necesita de la cosecha porque son 14, 15 o 20 mil millones de dólares menos. Por supuesto. Que es precisamente lo que vos planteabas. Lo que necesitamos. Hacen falta. Pero necesitamos tener mecanismos de reaseguros. Tenemos que empezar a anticiparnos. O sea, si realmente no llueve, esto va a ser una catástrofe. O sea, dependemos de la lluvia como sociedad. No te digo que lo vas a solucionar hoy, pero ya a lo largo de décadas podríamos empezar a tener un paraguas que nos permita precisamente compensar las dificultades que naturalmente la naturaleza no puede dar. Te apunto algo más. Más cuando existen hoy una tecnología que en meteorología está anticipando lo que va a suceder. Exactamente. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez años. Es así. Ya se sabe eso. Ya se sabe. Pero estamos tan acostumbrados a vivir el momento, a solucionemos esto, después vemos, a lleguemos hasta tal punto y después... Pero es casi una gimnasia del cortoplacismo que tenemos y que lo hemos aprendido como sociedad como un modo de supervivencia. Pero a su vez tiene una dificultad concreta cuando no podemos planificar a mediano y largo plazo. Estas que son verdades de perogrullo, nosotros las vivimos sufriendo porque permanentemente estamos en estos altibajos en los cuales no podemos trazar una línea de crecimiento ni siquiera con una pendiente lo suficientemente, pero que sea constante, en la cual uno sepa que cada día vamos a estar mejor, que sepa que cada vez vamos a poder generar más riqueza. Los que generamos riqueza, no les quepa la menor duda, que somos todas las empresas y fundamental las empresas pymes. generamos riqueza y lo que hay que hacer es aprender a distribuirla de mejor manera, generar las condiciones para que se pueda distribuir de la mejor manera. ¿Por qué? Porque así seguimos alimentando la demanda y entramos en un círculo virtuoso. Mirá, una cosa que... No sé si es políticamente correcto decirlo, pero a mí me causó mucha tristeza que Aladio dejara de ser una empresa nacional. Instalada en Luque, más de 2.500 empleados y con todo lo que eso significa. Ahora estamos en manos extranjeras, que a lo mejor a ellos les interesa que siga en Luque funcionando, o a lo mejor no, pero ya la decisión deja de estar en manos nuestras y empieza a estar en manos de determinados directorios que ni siquiera están en Argentina y van evaluando en una ecuación qué le conviene, quién le lo conviene. Entonces, esa vulnerabilidad que se produce cuando perdemos un pedazo de mercado nacional, argentino, legítimo, hecho acá a unos cientos de kilómetros de Córdoba, no podemos permitir que se siga perdiendo eso precisamente por las inestabilidades que el mercado a veces presenta. Te propongo un corte y te dejo una pregunta para el próximo bloque. Se habla de 5.5 a 6 de inflación para el mes de enero. Punto. Punto. Veamos en el bloque qué me contestás. Dale, con gusto. Ya volvemos. Bien, estamos con Humberto Espaceles, el presidente de Apime Córdoba. Y yo le había dejado planteada una pregunta. O sea, 6%, 5,5, 6% de inflación, de 5,5 a 6, bueno, es total y absolutamente relativo, medio punto más, medio punto menos. Ante la alternativa de un impacto que significa un porcentaje de esa naturaleza. Así es. La inflación alta perjudica a todos. Esas son frases hechas, dichas. No, por eso no son ciertas. Quizás, fíjate vos, en esto sí hemos logrado, hemos aprendido algo con respecto a la inflación. Antes había una biblioteca que decía estas son las causas y otra biblioteca que decía, no, va por este lado. Yo creo que ahora hay un consenso de que es multicausa. O sea, la inflación es un proceso lo suficientemente complejo, al menos como se vive y como se procesa acá en Argentina, en la cual intervienen una serie de factores. No es solo el equilibrio fiscal, no es solo el comportamiento del gobierno en cuanto a sus cuentas, no es solo, sino también las expectativas, como hablaba Blanco, también la puja distributiva, que es natural. Si vos tenés un producto y bueno, y veamos hasta cuándo y cuál es el límite que le vas a poner y a veces tenés posiciones dominantes en las cuales sí o sí tus productos se van a tener que comprar, entonces también hay un pequeño aprovechamiento de eso. O sea, es multicausal. Por eso es muy saludable es muy saludable el hecho de decir pongámonos de acuerdo, veamos hasta dónde cada uno está dispuesto a ceder un poco en pos de un bienestar colectivo, porque si seguimos en esta puja a ver cuánto me llevo yo en detrimento del resto, a la larga esto explota, es imposible. Vamos a tener que acordar entre todos, decir, bueno, ¿cuáles son los números que medianamente nos cierran a todos y podemos hacer una proyección a futuro? Para eso, ¿cuánto juega como importancia la institucionalidad, el respeto a las instituciones y la seguridad jurídica? Es fundamental. Es fundamental porque si nos ponemos... Te pregunto esto por qué. Porque vos me acabas de explicar, por ejemplo, cuál es la posición de Apime con respecto al tema de la Corte. Sí. Si hay que revisar, revisen, hay que revés. Así es. Pero un juicio a la Corte Suprema de Justicia implica mirar desde el exterior lo que decía Blanco con respecto al tema del Fondo Monetario Internacional. Vos tenés que cumplir con el Fondo Monetario Internacional. No, claro. Al menos hasta ahora nadie ha dicho lo contrario. Nadie ha dicho lo contrario. Pero, digo, y tenés que cumplir con los otros objetivos que vos también planteabas, que es decir, suministrar dólares para la importación. Es decir, regla de juego clara en un plan integral que signifique que la Argentina tiene que salir del paso en algún determinado momento. No podés tener 6.000 o 9.000 millones de LELIC que significan 550.000 millones todos los meses de emisión. Todo eso son factores distorsionantes que en algún momento va a haber que ponerle un freno. Porque tarde o temprano eso no va a terminar bien si no se lo encausa de una manera razonable en un plazo de amortización lo suficientemente claro. Pero, digamos, ¿por qué te digo regla de juego clara? En las cuales cada jugador sepa lo que se espera de él y que haya una mirada colectiva para que nadie saque los pies del plato. Y si alguien quiere sacar los pies del plato que haya un correctivo también a nivel social. No de un mandamás que da un premio o da un castigo. Sino tenemos que empezar a involucrar digamos desde la perspectiva de que estamos todos en el mismo barco. Y o nos salvamos todos o necesariamente la vamos a pasar mal. Y no es que Argentina sea inviable. Argentina tiene todas las posibilidades. Tenemos todo el potencial como para entrar en un proceso de desarrollo digamos constante y de una manera progresiva cada vez mayor. lo que nos hace falta es saber quiénes son los jugadores cuáles son las reglas de juego hasta dónde vamos a aceptar y hasta dónde cada uno va a tener que encontrar un autoequilibre. Si se lo deja solo a que cada uno lo decida no lo vamos a poder hacer. Si pones un mandamás que castigue tampoco. Esto no depende de un funcionario iluminado que marque la cancha y diga esto depende de un consenso colectivo que digamos esto es lo que queremos vamos a mirar lo que está pasando. Por supuesto hay un esfuerzo en el cual hay que hay que abocarse para poder controlarlo. Pero es fundamental. ¿Lo ves en el oficialismo? Yo creo que el oficialismo está en una disputa casi te diría lógica desde el punto de vista que se vienen las elecciones. Entonces ¿quién va a representar ese colectivo? Bueno empezaron las disputas. esas disputas también genera ruido para el desarrollo digamos ¿Lo ves en la oposición? Lo veo también en la oposición las disputas que hay son disputas que en otro momento y en otras circunstancias hasta te diría saludable. Uno quiere ir por un lado pero no ahora. Pero en este momento hay un mínimo de consenso porque estamos navegando estamos en una línea muy delicada. Y en esa requiere de todos oposición y oficialismo de un grado de madurez como para decir sobre esto no discutamos porque acá se nos va la vida entonces sobre esto pongámonos de acuerdo y qué es ponerse de acuerdo sobre el proceso de producción de bienes que es lo que genera el bienestar para el todo sobre esa línea de la producción nacional es donde tendríamos que estar todos de acuerdo y nadie podría decir no yo en esto no estoy de acuerdo pero va por ahí y vuelvo a insistir el error sería creer que tiene que llegar un funcionario iluminado que va a darnos la solución no existe eso no existe y no va a existir acá la única solución es colectiva y la única solución para que sea colectiva es que cada uno esté dispuesto a ceder un poco en bien del colectivo final si no ocurre eso y bueno seguiremos tropezando y tropezando pero algún día como sociedad Ricardo yo te aseguro que vamos a lograr un proceso de aprendizaje colectivo porque están dadas las condiciones y realmente desde afuera no se entiende por qué todavía no hemos encontrado el encauce natural Humberto gracias por favor gracias a vos por invitarme siempre tan atento Chau Gracias por ver el video.